... ...pues estuvimos con todo el proceso en contra de la LOMCE, creíamos que ese modelo era un modelo que desde luego no reunía las peticiones de los estudiantes. Decidimos llevar a cabo una serie de movilizaciones que consistieron en una dinámica de tres días bajo el nombre de Gastia Planto, si no me equivoco, y que terminó con una jornada de huelga que a raíz de una carga policial acabó saldándose con varios detenidos. Durante esa jornada de huelga y las semanas después se detuvo en total a 23 personas, a las cuales se les piden hasta seis años de prisión, y en el caso de los menores se ha saldado con horas de trabajo a la comunidad y con indemnizaciones hasta de 2.500 euros. Ahora nuestra prioridad es socializar un poco este tema, ya que durante mucho tiempo ha estado silenciado, no ha tenido una gran repercusión y creemos que, dado las dimensiones del problema, es nuestro deber llevarlo un poco a la sociedad y que se visibilice esta agresión contra el movimiento estudiantil. Gracias por ver el video.